¡Vale! Yo quiero unirme al dolor que este fin de semana está abarcando la familia Hernández por la muerte del hijo de Jochi Hernández, ese artista famoso que todos recuerdan. Un grupo de bandidos entran a una discoteca y le dan a este muchacho 27 puñalas. Yo creo que es tiempo ya que en la República Dominicana, Interior y Policía, o quien sea que le corresponda, verifiquen la seguridad en las discotecas de República Dominicana. Para nadie es un secreto que aquí casi en toda la discoteca se mete arma de fuego, se vende droga, se vende wiki falsificado y nadie hace nada. La zona oriental está llena de discotecas que venden wiki falsificado y la gente lo sabe y nadie dice nada. Ya está bueno de que el país siga pasando por dificultades y nadie hace nada. Ese muchacho llega al país de visita y cuatro delincuentes con una bandida acompañándolo lo matan porque lo confundieron. ¿Cómo es posible que en una discoteca metan un puñal y nadie sepa detectar eso? Aquí tú entras pistolas, entras de todas a la discoteca y nadie hace nada. Cuatro o cinco guardepal de la discoteca, bulloso que te revisan, pero no revisan nada. Le hacemos un llamado a Interior y Policía para que verdaderamente este país comience a recibir una seguridad y un cuidado que prometió en campaña el presidente Danilo Medina. Esa Venezuela con más wiki falsificado que venden. Casi en toda la discoteca lo venden. Casi en toda la discoteca. Casi en toda la discoteca.